Son pocas las marcas que definen el prestigio y el diseño exclusivo en los vehículos como Cadillac, la marca de automóviles de lujo que desde 1902 ha influenciado en la elegancia del estilo de vida estadounidense, gracias a sus diseños que van de clásicos como el Fleetwood 75 y el Dorado. Al moderno escala de la obra de su fundador, Henry Leland, y la de todos los diseñadores e ingenieros que han trabajado para la marca, está impresa dentro de varias de las obras culturales más representativas de cualquier época, obras que incluyen canciones de exponentes de todos los géneros musicales. Canciones inspiradas en Cadillac Freo a Joe Flomegion Ariza Franklin El primer sencillo extraído del disco Uo Son Minuo, de la Reina del Sol, Ariza Franklin, recibió una gran aclamación por parte de la crítica y del público gracias a su divertido ritmo y a la genial interpretación de, la cantante, quien con gran actitud hace referencia a sus largos paseos por carretera dentro de su Cadillac Rosado. El hombre de negro tenía un gran sentido del humor, que de vez en cuando se dejaba ver en sus canciones. En esta pieza cuenta la historia de un personaje ficticio cuya mayor meta en la vida es construir un Cadillac nuevecito, con partes que encuentra en un desguesadero. Black Cadillacs-Modest Mouse La décimo cuarta canción del clásico cuarto disco de estudio de Modest Mouse, Good News for People Uo Lo Bad News, 2004, trata sobre la muerte. Así es, Isaac Brock usa como símbolo metafórico a una serie de Cadillac negros como si se trataran de la santamuerte.pinc.cadillac-natalico de Es probable que el cover de Bruce Springsteen sea mucho más famoso, pero la versión original de 1987 de esta cantante es muy buena. Ella relata en su letra cómo detiene a su automóvil Cadillac en una estación de gasolina, en el video musical utiliza la bomba como si se tratara de un micrófono. Cadillac y Cagión Big Grid, la que es sin lugar a duda la canción más famosa sobre el Cadillac moderno, puesto que todo el segundo disco de este artista de Dev Jam Records está construido alrededor de esta canción, es un relato respecto, al hombre y su automóvil con un gancho a sintetizadores que tiene un gran estilo. Brand New Cadillac-De-Clase El cover de este cuarteto punk londinense el clásico de 1959 de Vince Taylor viene incluido en London Calling, 1979. La letra habla sobre un paseo en un Cadillac nuevo, describe la sensación de ir detrás del volante y sentir la brisa junto a una chica que nunca más volverá. Tatsu Atili Keion Bruno Marbrinca y Cadillac, chica vamos a subir las millas del automóvil, declara el recientemente ganador del Grammy mientras cita su Cadillac como uno de los objetos a los que más atesoren la vida. Eso no es solo parte del personaje inventado para el tema, según lo declarado por Rolling Stone, el cantante es un gran coleccionista de Cadillac y posee un modelo cadillamado apostrofe vez y apostrofe punto Cadillac, Cadillac-Trainel, vocalista de Train, Patrick Monahan, canta en su característico falseto la letra toma un taxi mira como desaparece mi Cadillac. Más noticias en MSN Kendal Jenner hace gala de su Cadillac el dorado de colección. Video de Grosby Group. Haz clic para ver el video completo volver a reproducir video 00538 configuración desactivado HDHQS de lo Kendal Jenner hace gala de su Cadillac el dorado de colección Kendal Jenner hace gala de su Cadillac el dorado de colección Grosby Group ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo.